A través de los medios convocar, convocar nuevamente a todos los testigos que tengan alguna información de lo que pasó en esos nefastos días, a las víctimas, a los hijos de las víctimas, a los parientes que queden de las víctimas, que se presenten a la comisión y nosotros vamos a coadyuvar para que esa información que ya presentaron quizás a la primera comisión, veamos qué es lo que pasó, si realmente se hizo algo. Porque ellos son los únicos que pueden decir la verdad y establecer la verdad, porque ellos están interesados en una sola cosa, en que esto no vuelva a ocurrir nunca más en la historia de nuestro país.